Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Este martes se realizó la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes de manera activa se expresaron democráticamente. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.